Un 16 de julio en la historia de la guerra del Chaco por Luis Agüero Wagner. El 16 de julio de 1910 nace en Quindú Carmelo Peralta, héroe de la aviación paraguaya en campaña durante la guerra del Chaco. Contaba con cinco años cuando su familia se trasladó a la capital donde presenció siendo adolescente las acrobacias de Silvio Petirosi en la bahía de Asunción. Esta experiencia le motivó a convertirse en piloto. El 22 de abril de 1930 se recibió como piloto militar de la Fuerza Aérea Paraguaya con sólo 19 años de edad. Integrando la escuadrilla paraguaya de reconocimiento y bombardeo se hizo célebre por su protagonismo en el derribo del as boliviano Mayor Rafael Pavón en combate aéreo sobre Fortín Florida el 12 de agosto de 1934. Llevando como observador artillero a Rogelio Echeverry se encontraban de regreso cuando fueron sorprendidos por el Curtis Asprey de Pavón que se lanzó sobre el Potes paraguayo. La ventaja velocidad del Asprey unos 70 kilómetros más rápido hizo que los paraguayos tuvieran que soportar estoicamente una lluvia de proyectiles. En una maniobra en que Pavón se ubicó a tiro Echeverry pudo dar en el blanco y la flamante aeronave del as boliviano la más moderna de su tiempo se precipitó a tierra. Los restos del Curtis Wright CW C14R Asprey pilotada por el mayor boliviano Pavón quien se encontraba acompañado por el sargento Mario Calvo de artillero fueron oficialmente localizados el miércoles 12 de junio de 2019 por historiadores paraguayos. Una comitiva paraguaya encontró estos restos en inmediaciones de Fortín Florida. Hoy en día una comunidad a 800 kilómetros de Asunción. Pavón el vencedor de la primera batalla aérea en Sudamérica que tuvo lugar cerca de la zona de kilómetro 7 derribó tres aeronaves paraguayas durante la guerra. Carmelo Peralta, as de la Fuerza Aérea Paraguaya, pudo ver el final de la guerra en un extraño accidente aéreo acaecido el 7 de septiembre de 1940 en el cual fallecieron con él Julia Miranda Cueto y José Félix Estigarribia.